Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... Dime una cosa, hablando de ese poquito, ¿cuánto hace la diferencia en esos poquitos? Uy, la verdad, muchas veces un poquito hace un mundo. Por eso te digo. Y muchas veces esos mundos hacen un desastre cuando las cosas son exageradas. Exacto. Todo tiene una medida y cuando nosotros queremos transgredir ciertos límites de lo que es lo natural y lo armónico, es cuando se ven las cosas feas. Claro, es cierto.